Tú sabes que nadie te va a ir Dice que no me ama, que a nadie tiene odio Pero la gami me responde Todavía no hace conmigo I love you baby Dice que no hay todavía, le duele si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo chancho Me encanta la manera Tiene que dar un beso No soñamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a dar los cuentas Estamos conmigo, está vivo Quedamos que es la última vez Era la última vez Y lleva 25 en el último mes Es que nunca parar y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papel Después de un drink y se pone nasty Yo soy el daddy y ella me lasi Se pone wey, aunque no es sisi Y como Messi, meterle bien fácil En la búsqueda perdí Por eso ando el día se te Toma y nada te pasa, mami Quieres clavar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin ruptura Que no tendrá fe Me he encontrado la manera de negar un beso No soñamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a dar los cuentas No estamos comiendo a vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Y se cuenta que me ponen a mi máquina Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien A veces se siente mal Pero siempre que la busco Ya se suele montar Dice que la última vez Que se quiere alejar Pero se contradice Antes de que se vive mal Dice que no me da mal Que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía no hace conmigo Dice que no es todo Que le duele si le ignoro Yo voy a llevarlo a otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Me he encontrado la manera de negar un beso No soñamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a dar los cuentas No estamos conmigo hasta vivo Right to right, ja All of my baby, baby Dímelo, chencho Corleone, Colombia Un perrito ahí Por todas las machitas Rootas Dolly wonder Let's just Dolly wonder Nada All of my baby Stop Dolly wonder Dolly wonder Dolly wonder